hola traders vamos a comenzar este módulo nuevo módulo del curso básico de iniciación de cómo operar acciones americanas en esta ocasión voy a compartir con vosotros voy a contar cómo configurar la plataforma tfs es la que yo uso en los vídeos las sesiones que grabo sabéis que estoy haciendo un curso contra de net a través de uno de sus programas formativos que en el que te dan por contenido en inglés formativo y luego acceso a una plataforma yo no sé inglés la verdad lo leo más o menos pero me cuesta hablarlo y entenderlo me cuesta también un poco pero bueno la verdad que también y como ya había hecho los cursos en castellano y de esta experiencia pues la verdad que tampoco aunque no ha sido más demasiado problema entender este asunto pero bueno ya que me he molestado y bueno he aprendido he invertido tiempo en aprender a configurar la plataforma tfs que es la que te dan con el curso para que puedas operar en demo y luego en real te dan una cuenta fundada como la llaman ellos para que puedas operar en real con dinero real para que que practique lo que te han enseñado lo que has aprendido no la plataforma se llama tfs veréis yo hay un modelo de este curso que se llama plataforma de trading en el que comparto con vosotros las plataformas que conozco y que he usado he usado tres o cuatro distintas además en reales y y esta esta es la última estoy con tfs desde hace unos cuatro meses la verdad que me encanta y es lo que quería compartir con vosotros a ver las características principales de tfs es que tiene una plataforma que presenta multitud de herramientas gráficas veréis en las plataformas para hacer de trading de acciones americanas son muy básicas muy sencillas y es lo digo por experiencia yo la primera que usé llamadas trader era súper básica tenía herramientas gráficas pero ojo que no tenía todos los indicadores y los osciladores que yo por aquel entonces quería usar porque pensaba que cuanta más información tuviera en pantalla de indicadores y tal iba a ser cojonudo un trader pero al final no me di cuenta que no vale pero bueno la realidad es que cuando necesitas algo y lo quieres usar pues si no está pues te fastidia bueno pues en ese aspecto tfs verdad que tiene todo yo creo que casi todos los indicadores y los osciladores que puede necesitar y herramientas gráficas para poder hacer anotaciones y hacer estudios de tendencia y de figuras chartistas está bastante bien vale me gusta a mí mucho porque tiene una versión para windows y para mac he usado las dos ahora estoy usando la de mac y estoy francamente contento funciona muy bien vale para mac es una plataforma muy rápida ejecuta las ordenes de una forma muy rápida mucho más que el resto de plataformas pero ojo porque en primer lugar porque la plataforma es buena funciona bien vale pero en segundo lugar porque operamos con cfd sobre acciones bien lo que se os digo que yo comparado los sprits y los precios que más que la pareja plataforma con dos plataformas más en tiempo real y es exactamente igual lo que quiero decir con esto que esta plataforma no está conectada a un broker a un market maker vale como pasa con forex o con opciones binarias o digitales o con otros cfds o sea en este caso ellos te dicen que replican te dan acceso al data vale esto sí es importante al data es la información de la profundidad de mercado que te da el level 2 vale yo creo que ya tienes que saber lo que es el level 2 que es donde aparecen los lotes de compradores y vendedores y también altas cartaban sales vale te da acceso al dato real de wall street en ese momento no manipula no es manipulado por el broker que lo pueden hacer si te lo dicen te dicen mira que sepas que manipulamos el los precios de los de las acciones el sprint que tú veas en el level 2 porque no llegamos ganamos dinero con esa comisión la comisión que te cobramos la tela inyectamos en el sprint pero en este caso no es así y os aseguro que es así porque lo comentan con otros traders y yo lo comproba personalmente comparándolo con otras dos plataformas en tiempo real entonces por eso es tan rápida porque son cfds yo voy contra el broker y la broker ejecuta o sea es mi contrapartida es el broker no es no es el mercado vale por eso es tan rápida y por eso me encanta y gusta otros muchos traders y buscáis información de tfs hay un montón de vídeos de tfs en inglés y veréis que lo usan son redes profesionales y usan los programas formativos de traenet con sus cuentas fundadas que es lo realmente interesante vale y luego es una plataforma general completa estoy muy satisfecho no porque la quiera vender ahora porque yo no la vendo vale pero la que estoy usando y comparando las anteriores está muy bien entonces por qué por qué uso de fs como ya os he dicho estoy haciendo un curso yo sigo estudiando sigo aprendiendo y sigo entrenando estoy con una cuenta demo no quiero volver a mercado real hasta que no consolide y sea un poco más consistente y además aporte contenido al proyecto que es lo que estoy haciendo no sé cuándo empezará a operar en real espero que pronto y la estoy usando con una cuenta fundada de traenet vale los programas formativos que ofrece traenet pues van con una cuenta fundada y es lo que estoy haciendo yo con la parte demo que me han ofrecido para poder grabar estos vídeos y y me gusta bastante y el motivo fundamental de que la plataforma sea tan buena es porque es como si dijéramos la marca blanca de colmex vale colmex pro es otra plataforma es un broker profesional entonces lo que ha hecho traenet es llegar a un acuerdo para usar como la marca blanca de colmex pro que se llama tfs vale es decir la academia de trading que extraenet pues usa una plataforma que es igual es la misma que colmex pro una plataforma profesional con la que tú puedes operar por eso es tan buena vale porque deriva es un fiel calco porque es lo mismo nada más que con otro nombre de una plataforma profesional que se llama colmex pro si buscáis vídeos veréis que veréis vídeos en los que arriba les queda poner con el pro y veréis que todas las ventanas son exactamente iguales veréis para terminar este módulo del curso os pido por favor que veáis el enlace que está puesto aquí debajo en la sección de detalles del vídeo o en la sección lo pondré si lo escribo en la web si estoy viendo la página web de una página veréis en un enlace en el que comparto un vídeo que ya grabé de una hora creo en el que explico cómo se configuró la plataforma tfs de cero vale todos los gráficos como lo configuro yo igual que veis en mis sesiones yo creo que os va a gustar no lo voy a repetir porque ya tengo grabado y más tenéis alguna un comentario o duda os invito a que me enviéis un email dejéis un comentario debajo del vídeo en fin lo que resulte más cómodo vale hasta luego